...con la L en rojo, Luján en la cancha, esperando por el partido, aguardando por la presencia del... Va a comenzar el partido, presenta el relato inconfundible de Alfredo Atili, esta ha sido el servicio de PFT Camerano y Lennon, en puto en el aire por... ...de derecha para Guzmán, cerca del vértice de área, le pasa Sánchez, Guzmán hacia adentro, Guzmán y el centro pasado, por otro lado Sandoval, le pegó el arco y abajo estos tiempos... ...lujanense, lo hace Zúcaro, Zúcaro buscando a Maxi Torres, conecta de cabeza a Primera Sosa, la pelota que le cae a Sánchez, Sánchez que va, Sánchez y el centro, primer palo... ...que saca después la pelota por un costado, el lateral rápido de Moray, Moray para Sánchez, Sánchez para Moray, Moray que busca el fondo, saca el centro, centro de Moray, peligroso... ...y el arquero, el arquero, con Moray con Guzmán, el centro de Sandoval, directo al arco... ...y la pelota picó, Zúcaro y el lateral centro al área, aquí el Guzmán lo están agarrando, Guzmán que la baja para Sandoval, levantaba el balón, quería Torres, va Guzmán para el primero, Guzmán, Guzmán, Guzmán... ...ay, ay, ay... ...tridente que va, bueno, ni centro ni tiro a la cabeza... ...y ya Vicencio insiste, Luján ahora con Moray, Moray en el área, Moray en el centro... ...está Luján para el primero, cabezazo, pulé, ¡nooooh, la alcuna! ...no vale, no vale, no vale, no vale, posición adelantada, marca el juez de línea, la verdad... ...qué difícil de ver... ...es muy difícil de advertir, se viene Tridente, Tridente el centro atrás, cuidado con esta... ...Maxi Piguin que no puede, el remate a la carrera... ...25 de mayo, y Mariano Moreno... ...se viene Tridente cargando por derecha, va Tridente, coloca centro, centro que va más que nada, remate al arco... ...casi se le escapa a Lejano, decide, ahora sí la juega para Juan Cruz... ...Juan Cruz de una para el polaco, Sánchez, Sánchez por adentro, Sánchez por adentro, gana... ...sigue Sánchez, sigue Sánchez, qué jugada, va Sánchez, Sánchez, Sánchez para Guzmán... ...Gumán que lo pega hasta por arquero, va Guzmán, y sobre la línea... ...de la derecha con pie del mismo lado, llega al centro del pulga, arriba Luján, el cabezazo, ¡noooool! ¡Gooool, Juan Cruz! ¡Gooool! ¡Gooool de Luján, gol de Luján! Insiste Marcos, Marcos que la coloca para el polaco, va Sánchez, Sánchez que va... ...Sánchez que le engancha hacia adentro, le pega a Marcos... ...a la carrera, Maxi Piguin, rechaza Franco Rodríguez, Rodríguez que lo busca Guzmán... ...va Guzmán, Guzmán que se la quiere llevar, Guzmán contra Villavicencio... ...si la tira para ver a borda, puede ser, va a ver a borda, a ver a borda... ...tapó el arquero... ...Montiel metió centro, cuidado que está habilitado, ¿no? ...estaba en offside, ahí viene el centro de Hermoso... ...primer palo, la sacan, insiste Hermoso, le pica la pelota... ...va Hermoso, vuelve a colocar centro al área, atención, un cabezazo... ...la saca como puede Luján, insiste, un rebote... ...en la marca del hombre que marca por allí Morayuto, rebote más... ...y después Maxi, Maxi... ...la pelota que rebote, epa, falta... ...cuando en este instante el árbitro Sabini dice que aquí... ...se terminó el encuentro en el estadio municipal... ...Luján vuelve a sumarle a tres, al igual que en el Clásico... ...recupera la sonrisa al equipo de... ...